Bueno, y el sargento Homero Puancha Chigiap llegó hace seis años desde la comunidad nativa Chicamar del departamento de Amazonas para ingresar a las Fuerzas Armadas. Como él, muchos jóvenes llegan desde el interior del país para unirse a la vía militar. Conozcamos su historia en este informe. Un joven inspirado por el ejemplo de su padre, que formó parte de las filas del ejército del Perú en el conflicto del Cenepa en 1995. La historia de Homero Puancha es el reflejo del anhelo de superación y de vocación por pertenecer a la Fuerza Aérea y servir al país. Mi motivación por entrar en la vía militar fue desde ver a mi padre en 1995, cuando nuestro país estaba en crisis con la República de Ecuador. Y a ver a mi padre en filas de ellos y algún día yo también ser parte de las Fuerzas Armadas. Esa fue la gran motivación para seguir adelante. La distancia nunca fue un obstáculo. Homero Puancha Chíjev llegó desde la comunidad nativa Chicamar del departamento de Amazonas, con el único objetivo de iniciar una vida militar y ser el orgullo de su familia y de su comunidad. Mi padre es profesor, es bilingüe. Y por ello yo cuando ingresé a este instituto, tenía que dar esa noticia a mis padres. Di esa noticia y es una gran motivación tanto para mis hermanos para seguir superándose. Porque una vez que la fuerza de la Fuerza Aérea te da muchos beneficios, tanto a mi persona como para mi familia, seguro para mi familia, para mis padres y mis hermanos. Aunque las ganas de pertenecer a las filas militares albergaban sus ideales, el tema económico representaba una preocupación. Sin embargo, gracias a la ley 2948, la escuela de suboficiales le dio la oportunidad que brinda a los jóvenes de ingresar por medio de una modalidad que los exonera de pagos. Muchas veces ciudadanos peruanos que vienen de sitios muy alejados y que no hay muchos recursos, hay opciones que hay del Estado. En la cual la ley, por decir, personal que viene sin recursos económicos, ve y visualiza esa forma de ingreso que no le cuesta nada. Entonces vienen, se preparan, entran al servicio militar voluntario y ellos cumplen ciertos requisitos. De sus 24 años, 6 han sido entregados con hidalguía a su preparación en diversos cursos que ofrece la carrera de suboficiales y que ha sabido llevar con esfuerzo. Desde que ha ingresado el desempeño del sargento es óptimo. Ellos ya han tenido, como ha estado ya una formación de 5 años previos en servicio militar. Ya, este, ahorita estás conociendo todo lo que es la normatividad de la escuela y yo podría dar fe que es, tiene un desempeño, un desenvolvimiento militarmente óptimo. Está dentro de las, está dentro del estándar para que pueda pertenecer a la Fuerza Aérea. Cada año más de 200 jóvenes se gradúan de la escuela de suboficiales con mención en alguna de las 17 especializaciones con las que cuenta esta carrera. Esta escuela es, se encarga de la formación integral del personal que postula esta escuela para efectos de capacitarlos, formarlos en la parte cultural, militar, moral y psicofísica. De tal manera que pueden, a los términos de 3 años, salir con una profesión. El testimonio del ahora sargento Puancha es sólo uno de los tantos que albergan estas paredes de la base aérea de las palmas de la FAP. Y en ellas no sólo se deja el esfuerzo y entrega de estos jóvenes, sino que también se escribe en las páginas de los próximos héroes que marcarán la historia de nuestro país. Gracias. Gracias.